El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Norma y Diana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra La palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo Es el vigésimo sexto del tiempo ordinario del año 2023 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, por su misericordia, por su fidelidad Que nos permite estar aquí con ustedes domingo a domingo Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades y por mis pecados Y le pido la ayuda de su Santo Espíritu para renovarme y caminar recto cumpliendo su palabra También le pido que nos acompañe su Santo Espíritu en este programa Para darnos una palabra que lleve luz, ayuda a nuestras hermanas y nuestros hermanos creyentes Y le pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Redentor Amén, amén, amén Amén Entonces Manuel, ¿cómo has estado? Bien, Mormiriano Inclusamente, bien Inclusamente ya me recuperé totalmente de mis problemas del estómago y de mi cabarro Estoy recuperado plenamente Bárbaro, ¿se te ve? Estoy cuidándome mucho ¿Sí? Y se te nota que estás bien Se te nota en la cara Bueno, llegamos al domingo vigésimo sexto El número veintiséis del tiempo ordinario Y tenemos la primera lectura del profeta Ezequiel Capítulo dieciocho, versículo del veinticinco al veintiocho El salmo responsorial es el veinticuatro La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo dos, versículo del uno al once Y el santo evangelio es según San Mateo Capítulo veintiuno, versículo del veintiocho al treinta y dos Esas son todas las lecturas para este domingo Número veintiséis del tiempo ordinario Entonces, comenzamos con la primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel capítulo dieciocho Versículos del veinticinco al veintiocho Esto dice el Señor Si ustedes dicen No es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel ¿Con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita Y se aparta de los delitos cometidos Ciertamente Vivirá Y no morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor El profeta Ezequiel Bueno Aquí me recuerda Normiliana Esta lectura El Evangelio De los trabajadores de la viña Que Le dijeron al Al dueño de la viña Que Que no era justo Que no le estaba pagando Los porciones Aquí me pregunta Ezequiel Que si es injusto el Señor Porque somos nosotros Los que procedemos Los que actuamos Injustamente Y Bueno El profeta Ezequiel Nos hace un planteamiento Clarísimo Clarísimo Y es importante Que nuestros hermanos Lo entiendan Ya la semana pasada Ya la semana antepasada Cuando hablábamos del perdón Él Nos decíamos Uno puede ser Puede ser lo peor Claro que Si uno no es lo peor Y es Y es Injusto Si es un siervo Fiel al Señor Mucho mejor Pero uno puede ser Lo peor Pero si uno se arrepiente Y comienza A actuar Con amor Y con justicia Bueno El Señor Es Misericordia Eterna Me está esperando Para perdonarme Y Para Guiarme Hacia el camino De la salvación Si realmente Esta lectura Del profeta Ezequiel Nos habla hoy Sobre La responsabilidad Personal Porque resulta Que el pueblo Israel Se encontraba En el exilio Después de la caída De Jerusalén Y en el exilio El pueblo De Israel Maquinaba Y maquinaba Pero por qué Culpa Estamos pagando Aquí Cuál es el castigo De todo Será Todos los pecados De Todas las Todas las Arbitrariedades Cometidas Por nuestros Antepasados Decía Eso no es justo Decía Que nosotros Lo estemos pagando Ahora Todo lo que cometieron Nuestros Antepasados Y no es justo Que Creemos que El Señor Está siendo Injusto Porque este castigo Este castigo Es más El castigo Es muy Muy grande Dice El castigo Que la culpa Es más grande Que la culpa Así lo sentían Porque estaban Desesperados Estaban Pero aquí queda Muy claro Y esto es Muy atinado Porque hoy Por hoy Todo el mundo Mucha gente Se pregunta Pero por qué Dios Es castigador Por qué Tal cosa Y por qué Me pasa esto Y por qué Lo otro Y por qué Y por qué De todo Aquí ya queda Bien claro Y vienen Concatenadas Todas las lecturas De los Domingos pasados Por lo menos Tres domingos atrás La corrección fraterna Después se habla Del perdón Después se habla De la gracia Que se recibe Con el pago Del denario El mismo denario De todos los jornaleros Viene muy concatenado Muy concatenado Al proceder De nosotros El ser humano A la convivencia Del ser humano Concatenado ahora De que La responsabilidad Personal No hay Dios No es Castigador Jamás Y no puede serlo Porque es un Dios Porque es un Dios De amor Y el que es amor Solo amor Sabe dar Entonces no puede ser Un Dios Castigador Y por eso Es que ahora Dice Dice aquí La lectura Y explica Cuando el justo Deja bien Clara La responsabilidad Personal Cuando el justo Se aparta Se aparta Dice De su justicia Y comete Maldad Muere Y se condena Yo era buena Y ahora era mala Y me quedé ahí En el punto de mala Me condeno Muero y me condeno Y viceversa Cuando el que era Malo O injusto Se aparta De lo malo El malvado Y se convierte De la maldad Que hizo Y practica El derecho Y la justicia El mismo Salva su vida El mismo Esa es la responsabilidad Personal O sea En otras palabras Hermanos La salvación Es Personal Es personal Es cierto Somos seres relacionados Vivimos en sociedad Y nos Relacionamos Y vivimos en comunidad Vivimos en sociedad Y nos solidarizamos Pero la salvación Es personal Y somos juzgados En la dimensión Del amor Pero que aunque Es personal Somos juzgados Por nuestra Sobra Y nuestro testimonio De vida Que hicimos Cuanto amor Le dimos Al prójimo Somos juzgados Nuestra responsabilidad Nuestra responsabilidad Vista Desde el prójimo Desde el amor Al prójimo Pero Esa es nuestra responsabilidad Amar al prójimo Esa es nuestra responsabilidad Personal Amar al prójimo Y desde ahí De la dimensión del amor Seremos juzgados Seremos juzgados Cuanto amor Le diste A tu prójimo A tu familia A tu entorno Al Al indigente Al que te salió de allí Le diste de comer Al que estaba hambriento Le diste de beber Ese era yo Dice Según mi evangelio El señor Si le diste de comer Me diste de comer a mi Me vestiste Estaba desnudo Me vestiste Estaba a mi Desde esa dimensión Pero Esa es nuestra responsabilidad Primaria Amar a Dios Sobre todas las cosas Y el prójimo Como a ti mismo Y en esa dimensión Vamos a ser juzgados Por nuestras obras Y no Por lo que decimos Y lo que creemos Y lo No Ya lo vamos a terminar De concatenar Este Este enfoque Con el evangelio Que va de la mano Con el evangelio Pero Por nosotros mismos Nos Condenamos Dios No castiga Eso es lo que quiero Dejar bien en claro Él no es un Dios Castigador Porque Dios es amor Y solo amor Suave Solo eso hay En su corazón Solo eso No da Él Es amor Y no da Otra cosa Más que Amor Y por eso Por ese Inmenso amor Y misericordia Nos da Todas estas Enseñanzas Todas las Enseñanzas Todas Su palabra Son enseñanzas Vivas Enseñanzas Cuando nos Nos apartamos Nosotros De la justicia Nos morimos Y somos condenados Está claro Si nosotros Hacemos Cosas buenas Y nos quedamos Haciendo Cosas buenas ¿Cuáles son Nuestras acciones Nuestras acciones Buenas Las que le gustan Las obras De misericordia El amor Al prójimo Esas son Las buenas Entonces Aquí quedan claras Pero Se aterrizan En el evangelio Nuevo testamento Con la figura Ya de Jesús De su reino Que es de paz De amor De misericordia De justicia Ahí se aterrizan Pero Se comienzan En la historia Del Antiguo testamento Se comienzan A ver A estar Y ahí es donde Uno va comenzando A entretejerla Y entenderla Llegarlas a aterrizar Ya en el Nuevo testamento Precisamente En el exilio Con la desesperación Que tenía el pueblo ¿Y dónde está Este mi Dios? ¿Y cómo dicen Que es bueno? ¿Y dónde está? Y nosotros Aquí sufriendo Y pagando Justo por pecador Como quien dice No No, no La responsabilidad De la salvación Queda claro Que es personal Y esa es La temática De todas De las lecturas De hoy Y es fantástica Porque Nos enseñan A aterrizar Y visualizar bien ¿Cuál es Nuestra Misión aquí En la tierra? Hoy ¿Cuál es? Pasemos entonces Al Salmo Responsorial Salmo Responsorial Del Salmo 24 Descúbrenos Señor Tus caminos 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 Guíanos con la verdad De tu doctrina Tú eres nuestro Dios Tu eres nuestro Dios Y salvador Y tenemos en ti Nuestra esperanza Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Tus caminos Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Descúbrenos Señor Indica a los pecadores Indica a los pecadores El sendero Guíanos por la senda recta A los humildes Y descubre a los pobres Sus caminos Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Tus caminos Amén 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 Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Descúbrenos Señor Tus caminos Este es el responsorio Que escuchamos Y el que tengo yo en mi versión ¿Qué tenés? Normiliana Recuerda Señor Que tu misericordia es eterna Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbre Señor Tus caminos Es el Salmo 24 El Salmo 24 Entonces yo Entiendo Que el salmista Es un Un Alguien que Que ha aceptado Que ha aceptado La soberanía Del amor y el poder de Dios Que cree en Dios Pero Quien necesita Entenderlo Entonces Es lo que nos pasa mucho Que creemos Que intelectualmente Vamos a entenderlo No Por eso Él dice El salmista Descúbre Señor Tus caminos Porque es con la ayuda Del Espíritu Santo Que nosotros vamos a entender Después El salmista Escribe todo Lo que el Señor Hace por nosotros Para Llevarnos Por su camino Un salmo Muy Muy acorde Con la lectura La primera lectura Ah si Porque le dice El salmista Recuerda Señor Que tu ternura Y tu misericordia Es eterna No te acuerdes De los pecados De las maldades De mi juventud Acuérdate de mí Con misericordia Por tu bondad Y así pasa Él no se acuerda De los pecados Antiguos De nosotros Yo creo que Ni de los presentes Ni de los actuales Él no se acuerda Él es misericordioso Él es tierno Él nos Ama como somos Él perdona Todo Él espera Que nos arrepintamos Como en la primera lectura Que También la primera lectura Es sobre el arrepentimiento Y la conversión Él nos da chance Que nos convirtamos Él nos da tiempo Que Dejemos De pecar De olvidarnos Del pecado De dejar a un lado Del pecado Nos da tiempo Nos perdona Las veces Que nosotros La necesitamos Necesitamos El perdón Él nos perdona Él Esa es Hermanos Su misericordia Eso es Ese infinito amor Sin límite Que nos tiene Esa es Y la maravilla Que es eterna No es que hoy Es misericordioso Mañana no Como nosotros Hoy Somos buenos Y mañana No Mañana andamos Por mal camino Pero después Volvemos Al redil Y después Volvemos Y estamos No somos Constantes No somos Constantes Y eso es lo que Él nos pide Que velemos Que seamos Constantes Y mantengamos Ese equilibrio En la vida Y Él La verdad Es Que no Se cansa De perdonarnos No se cansa De esperarnos No se cansa De darnos Luce De guiarnos De De esperar No se cansa El Señor Es bueno Y justo Si Más se pasa De bueno Diría yo Él se pasa De bueno Y enseña El camino A los pecadores Hace caminar A los humildes Con rectitud Y enseña Su camino A los humildes Ojo Porque Esta es Un buen Mensaje Que para Seguir el camino Del Señor Tenemos que ser Humildes Tenemos que dejar A un lado El pecado De la soberbia Que nos conducen A muchos otros Tenemos que ser Humildes Tenemos que ser Como niños Con la conciencia Limpia Y Y Él nos enseña Si La maravilla Es que Él Nos dice Cómo Tenemos que ser Cómo Debemos De alcanzar Y caminar Con Él Cómo Cómo a Él Le gusta Que nosotros Cómo a Él Le gusta Que nosotros Actuemos Qué espera Él De nosotros Que seamos Salvados Y para ser salvados Tenemos que Actuar con Su sabiduría Tenemos que hacer Lo que nos dice Tenemos que ser Obedientes Tenemos que ser Cumplir Con todo Tenemos que Arrepentirnos De todo lo malo Que hagamos Tenemos que ser Transformados Tenemos que Dejarnos amar Por Él Tenemos que Experimentar Su amor Para poder Amar A los demás Tenemos Que imitarlo Y seguir Y hacer Lo que Él Hace Pasemos Entonces A la segunda Lectura De este Domingo Lectura De la Carta Del Apóstol San Pablo A los Filipenses Capítulo Dos Versículos Del Uno Al Once Hermanos Si alguna Fuerza Tiene Una Advertencia En Nombre De Cristo Si De Algo Sirve Una Exhortación Nacida Del Amor Si nos Une El Mismo Espíritu Y si Ustedes Me Profesan Un Afecto Entrañable Llénenme De Alegría Teniendo Todos Una Misma Manera De Pensar Un Mismo Amor Unas Mismas Aspiraciones Y Una Sola Alma Nada Hagan Por Espíritu De Rivalidad Ni Presunción Antes Bien Por Humildad Cada Uno Considere A Los Demás Como Superiores A Sí Mismo Y No Busque Su Propio Interés Sino El Del Prójimo Tengan Los Mismos Sentimientos Que Tuvo Cristo Jesús Cristo Siendo Dios No Consideró Que Debía Aferrarse A Las Prerrogativas De Su Condición Divina Sino Que Por El Contrario Se Anonadó A Sí Mismo Tomando La Condición De Siervo Y Se Hizo Semejante A Los Hombres Así Hecho Uno De Ellos Se Humilló A Sí Mismo Y Por Obediencia Aceptó Incluso La Muerte Y Una Muerte De Cruz Por Eso Dios Lo Exaltó Sobre Todas Las Cosas Y Le Otorgó El Nombre Que Está Sobre Todo Nombre Para Que Al Nombre De Jesús Todos Doblen La Rodilla En El Cielo En La Tierra Y En Los Abismos Y Todos Reconozcan Públicamente Que Jesucristo Es El Señor Para Gloria De Dios Padre Palabra De Dios Te Alabamos Señor Bueno Esta Es Una Lectura De La Carta Del Apóstol San Pablo A Los Filipenses Bellísima Bellísima Porque Al Final Hay Una Cita Que Todo el Tiempo Yo la he Tenido Como Como Una Como Una Afirmación Contundente De Lo que Es Jesucristo Dios Dios Pero que Es Dios Que Murió Como Hombre Para Salvación De Nuestros Pecados Y San Pablo Comienza Diciéndonos Que Algo Que A mi Me da La Intuación Norberiana Es Como La Comunión De Los Santos Es Es Que En Esa Comunidad Donde Los Hermanos Están Pastoreados Por San Pablo Le Dice Él Que Usted Me Profesa Un Afecto Espiritual Lléneme De Alegría Teniendo Todos Una Misma Manera De Pensar Una Misma Alegría Y Luego San Pablo Nos Recomienda Cómo Debemos Actuar Para Actuar Cómo Debemos De Vivir En Nuestra Comunidad Para Ser Realmente Fieles Imitadores De Jesucristo Que En Siguiente De Estos Parrafos Nos Escribe Lo Que Hizo Jesús Hecho Hombre Dios Hecho Hombre Para La Salvación Del Género Humano Y Cómo El Padre Le Reconoció Y Por Eso Toda Rodilla Se Dobla Al Pronuncer El Nombre De Jesús Bueno Esta Comunidad De Los Filipenses Se Estaba Estaba Se Estaba Desquebrajando Se Estaba Desuniendo Se Estaba Desmoronando Ese Era Así Se Encontraba Y Tenía Muy Preocupado Al Apóstol Pablo Entonces El Apóstol Pablo Llega Y Los Anima Y Les Dice Si Quieren Darme El Consuelo De Cristo Y Aliviarme Con Su Amor Si Nos Unen El Mismo Espíritu Y Tienen Entrañas Compasivas Denme Esta Gran Alegría Y Le Da Unas Recetas Y Comparte Unas Recetas Para Conseguir La Conducta Adecuada Entonces Le Dice Ahí El Apóstol Pablo Mantengan Su Nido Con Un Mismo Amor Claro La lectura Es la Unidad En la Humildad Con Un Mismo Sentir Porque Como Quien Dice Como Tenemos Un Solo Dios Un Mismo Espíritu Una Misma Fe Y Un Mismo Sentir Y No Obren Por Rivalidad Ni Ostentación Que Es Nuestra Condición Nuestra Naturaleza Déjense Guiar Por La Humildad No Se Consideren Más Que Los Otros Siempre Consideren A Los Demás Superiores A Ustedes No Se Encierren En Sus Intereses Sino Que Busquen El Interés De Los Demás Miren Todas Las Recetas Las Normas Las Reglas Que Le Da Las Que Él Ha Practicado La Que El mismo Apóstol Ha Puesto En Práctica Prácticamente Les Está Diciendo Imiten La Vida De Cristo Hagan Lo Que Él Hizo Actúen Como Él Actúa Eso Es Cristo Que Él Les Pone El Ejemplo Ya De Cristo A pesar De Su Condición Divina Se Humilló Y Se Rebajó Porque Se Rebajó Y Se Anonadó A sí Mismo Y Tomó La Condición De Esclavo Les Pone El Ejemplo Del Abajamiento La Kenosis Se Llama De Jesús Ese Abajamiento Por La Redención Nuestra Que Hizo Jesús Por La Redención Nuestra Y Por Eso Y así Actuando Dice Por Eso Dios Lo Levantó Después Del Abajamiento Y De Morir En La Cruz Y Redimir Nosotros De Los Pecados Ese Abajamiento Lo Que Se Llama Kenosis Por Eso Dios Dice Lo Exaltó Viene El Otro Poblo La Exaltación Por Eso Dios Dice Lo Levantó Sobre Todo Y Le Concedió El Nombre Sobre Todo Nombre Donde Todas Rodillas Se Doble En Cielo La Tierra Y En Todas Partes En El Abismo Y Que Toda Lengua Pueda Proclamar Que Jesucristo Es Señor Para La Gloria De Dios Padre Vemos Que El Amor Cristiano Y La Humildad Cristiana En Esta Lectura Son Las Virtudes Que Más Nos Acercan A Jesús El Amor Cristiano Y La Humildad Cristiana Y Le Puso El Ejemplo El Abajamiento De Cristo Y Su Exaltación Como Lo Exaltó El Padre Su Solidaridad Como Fue Su Solidaridad Con La Humanidad Sufriente Miren Que Que Belleza La El Abajamiento Y La Exaltación Al Mismo Tiempo Para Que Nosotros Podamos Proclamar Que Jesucristo Es Señor Para La Gloria De Dios Padre Es Girio Señor Jesucristo Miren Que Maravilla Por Eso El Señor Es Considerado Cristo Es Considerado Señor Y Mesías Señor Y Mesías Y Por Eso Es Que Lo Anuncia Pablo Como El Mesías Crucificado Siempre Y Siempre Lo Pone De Ejemplo Siempre Porque Fue Ese Amor Lo Que Lo Convirtió A Él Fue Esa Figura De Cristo Lo Que Lo Convirtió Fue Todo Lo Que Hizo Jesús Vino A Ser Y A Mostrar La Misericordia Y La Cara Del Padre Y El Apóstol Eso Fue Lo Que Hizo Vivir Como Cristo Imitar A Cristo Y Eso Lo Que Le Enseñaba A Todas Sus Comunidades Que Había Que Imitarlo A Cristo Que Vivieran Unidos En Fraternidad Perdonándose Mutuamente Perdonándose Unos a Otros Unidos Ayudándose Los Unos A Los Otros Es decir Llenándose De ese Amor De Dios Ese Amor Que Libera Renunciando A Las Malas Costumbres Anteriores Si El Amor Que Es Libertad Y Eso Es De Que Ellos Puedan Vivir Y Demostrar Ese Amor Fraterno En Comunidad Eso El Apóstol Les Viene Enseñar A Que Vivan Como Cristo Esa Es la Humildad Cristiana La Humildad Cristiana Y Sobre Eso Es Que Mucho Enfasis Le Hace A Todas Sus Comunidades Porque Todas Pasaron Por Malos Momentos Y Es Lógico Recién Su Conversión Tan Débil Tan Todavía Tambaleándose Y Ahí Es Donde Él agarra fuerzas y los exhorta y los llena de palabras, de amor de palabras que los levante que los levante y les da ejemplos, y parte de él le da testimonio de vida de él, a estas comunidades y así es que se levantan que surgen y que siguen adelante esa misa San Pablo aquí no, está recordando lo que el Señor le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles sed manchos y humildes como yo soy mancho y humilde tomen su cruz vivan su problema es una carga ligera llevadera y ligera si, así mismo él lo que quiere es que vivan en armonía no vivan en pleitos ni en ostentaciones ni en querer ser mejor que otros ni creerse superiores a otros eso es lo que él les enseña pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo regresamos con la proclamación del santo evangelio lo que quiero lo que quiero es hacer tu voluntad y por mi fragilidad en ocasiones te diré que no quiero hacer lo que me mandas pero tú conoces mi corazón y sabes que me arrepentiré y haré lo que me pides ten paciencia conmigo tu obra se sigue realizando en mí anhelo el reino de los cielos aunque me cueste tanto obedecer yo quiero hacer tu voluntad a tu viña iré a trabajar nunca te has cansado de enviar a personas que una y otra vez me han venido a predicar el camino de la justicia y la verdad y no he querido creer ni siquiera después de haber visto por eso te pido otra vez ten paciencia conmigo tu obra se sigue realizando en mí anhelo el reino de los cielos aunque me cueste tanto obedecer yo quiero hacer tu voluntad a tu viña iré a trabajar yo quiero hacer tu voluntad a tu viña iré a trabajar llena mi vida de tu amor quédate en mí santo espíritu quédate en mí hermanas y hermanos en palabras de vida eterna aquí en extraplus con nuestra hermana normillana martínez ahora para proclamar el santo evangelio lectura lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 21 versículos del 28 al 32 en aquel tiempo jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo qué opinan de esto un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó hijo ve a trabajar hoy en la viña él le contestó ya voy señor pero no fue el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo este le respondió no quiero ir pero se arrepintió y fue cuál cuál de los dos hizo la voluntad del padre ellos le respondieron el segundo entonces jesús les dijo yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de dios porque vino a ustedes juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron en cambio los publicanos y las prostitutas si le creyeron ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno este evangelio de san mateo nos lleva a una enseñanza que nos dice que no basta escuchar sino que hay que hacer entonces cuando nosotros escuchamos escucha israel y nos dice el señor ama al señor tu dios con toda tu fuerza con todo tu pensamiento con todo tu ser y nosotros como a ti mismo y nosotros no nacemos escuchamos en vacío se puede decir porque no estamos haciendo la voluntad del señor eso es lo que le está planteando el señor a los escribas y fariseos y a los ancianos de quien él decía a la multitud escuchen lo que dicen pero no aman lo que hacen y entonces la 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 llave de este tema está en que nosotros tenemos que hacer y no solo escuchar nosotros tenemos que asumir nuestra 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 responsabilidad o nuestro papel nuestra condición de cristianos seguidores de jesucristo y hacer lo que él nos dice cuyos mandamientos fundamentales son el amor a dios y al próximo todo lo demás viene por por ¿cómo se llama? por añadidura por añadidura si esta es otra parábola más en la entrada mesiánica de Jerusalén a sabienda lo que iba el señor ya camino a Jerusalén a entregarse se dirige a Jesús a los sumos a las autoridades de Israel a los a aquellas autoridades de los escribas sacerdotes que se creían lo máximo porque los letrados los que mangoneaban manejaban a Israel y los que se creían los mejorcitos y los salvados así se creían como ellos como los fariseos como los fariseos pero Jesús les tira les tira esta parábola y le dice y que les parece un hombre tenía dos hijos un hombre dice tenía dos hijos y le dice a uno de ellos ven hijo ven y ve trabajar a la viña a la viña del señor y le dice si pero no va y le dice al otro ve a trabajar a la viña no le dice pero va verdad no quiero dice no quiero entonces quien de los dos hizo la voluntad del padre el que dijo no y que después fue ese es porque porque muchos nosotros muchos cristianos de hoy día no somos creíbles en nuestro sí al señor porque muchas veces nosotros decimos y le prometemos ay ahora si ya voy a cambiar y ya voy a ser mejor y yo voy a hacer tal cosa y voy a rezar y voy a ir a mis y voy a enderezar mi vida y no lo hacemos y no lo hacemos o decimos de palabra nada más y no lo cumplimos pero en el caso como estaba dirigida a los letrados y a las autoridades ellos son de predicar y observar la ley son observantes de la ley observantes es cumplidores fieles cumplidores de la ley observan la ley pero no hacen no tienen obras de amor no hacen obras y la fe sin obra no vale no cuenta la fe sin obra uno no se salva que diga que yo diga tengo fe y no hago obra y veo a mi prójimo como cualquier cosa y no amo al prójimo y no hago obras de misericordia no me salvo la fe sin obra no vale y así eran los fariseos predicaba la palabra hacían decían pero en la vida real testimoniaban otra cosa lo contrario hacían lo contrario porque nunca aceptaron al mesías nunca creyeron en él nunca aceptaron ese reino de paz de amor de misericordia que vino a instaurar el mesías el ungido de dios el hijo de ocho hombres no lo creyeron no lo practicaron no lo hicieron vida ah no pero eran los mejorcitos ellos sabían toda la ley de moisés cumplían con las 613 prescripciones de la ley lo cumplían pero su corazón no había amor no había misericordia ni la conocían por eso esta lectura este evangelio dice les aseguro que palabra más fuerte que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de dios porque porque estas apenas escucharon la predicación de juan se prepararon para recibir al mesí y creyeron y creyeron mientras que los judíos muchos hoy día y están ahí esperando al mesí y bueno y vino en cambio se los publicanos y prostitutas le creyeron a juan y aún después de ver esto ustedes no se han arrepentido ni creyeron no se han arrepentido no porque no creen en la ley del amor que es la ley del arrepentimiento del perdón no practicaron nunca el sacramento de la penitencia nunca porque ellos creían que no lo merecían que no la necesitaban no la necesitaban porque ellos eran santos y ya estaban salvados ellos no las necesitaban los otros pero ellos no por eso es que dice les llevó la delantera a los publicanos y las prostitutas como el publicano de Mateo que el evangelio es pasado que solo escuchó el llamado al señor y de inmediato él se convirtió y lo siguió no se hizo esperar dos veces y las prostitutas como las que agarraron en en el camino y la denunciaron a las prostitutas ¿quién te condena? le dice que tire la primera piedra y que no haya cometido pecado entonces esas prostitutas inmediatamente lo seguían creían en la palabra se convirtieron se convertían porque se arrepentían se arrepentían de sus pecados porque se reconocían pecadores porque se arrepentían porque amaban a Jesús llegaban a amar amar su palabra amar amar a Jesús y mucho amaban por eso mucho se les perdonaba porque mucho amaban pero estos que no aceptaban ni al Mesías y se creían ya santos ya salvados ¿creen ustedes que se iban a que van a ser salvados estos que no creen en el Mesías que no se arrepienten que dicen que no necesitan el sacramento de la penitencia a como decimos mucho ahora que tenemos fe que creemos con Jesús pero ¿para qué me voy a confesar? ah no yo me confieso con el Señor con Dios con mi Padre yo no necesito no todas estas lecturas del domingo están enfocadas al arrepentimiento al perdón y a convertirse a convertir el alma del pecador a que se convierte el alma del pecador a eso están orientadas la primera en el evangelio a convertirse y a convertirse haciendo lo que él dice como dijo María en la boda de canada hagan lo que él diga a como dijo Jesús a como dijo el Padre en la transfiguración escúchenme este es mi hijo amado escúchenlo pues eso mismo hermano a quien tenemos que escuchar y la única voz que tenemos que escuchar está la de Jesús a la de Dios a la del Padre es la única voz que nos debe susurrar no nos dejemos engañar con susurros de otras voces que no vienen de Dios que son muchas en este mundo son muchas mucho cuidado tenemos que estar velando siempre y estar atentos para no sucumbir en la tentación y para eso tenemos que prepararnos día y noche con la oración con los sacramentos con todo lo que día a día nos enseña él nos da las herramientas él nos enseña y estar atentos despiertos y alertas porque no sabemos el día ni la hora hermano y tenemos y hay muchas cosas que nos llenan en este mundo muchas ideas dicen por allí dicen una cosa por allá la nueva era el nuevo orden la ideología de género y hay tantas cosas la guerra miles de cosas que nos quieren aturdir la mente aturdir la mente y confundir sobre todo por eso tenemos que estar hoy más que nunca hermanos preparados preparados fortalecidos fortalecidos espiritualmente para no dejarnos engañar ni envolver ni que nos entre miedo donde hay amor no hay temor y no hay miedo ni para dejarnos atrapar por el miedo porque en él somos fuertes todos lo podemos en Cristo que nos fortalece como decía la hormigiana cuando el señor Jesús pone el ejemplo de las prostitutas y los pecadores los vulcanos nos está diciendo nos está ya señalando que al escuchar nosotros nos arrepentimos eso es fundamental para poder hacer lo que el señor quiere te ruego la oración final don Miriam Padre Eterno Todopoderoso Misericordioso Dios Unitrino te alabamos te bendecimos te glorificamos te santificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial te damos gracias porque nos revelas todo nos revelas todas tus enseñanzas a los humildes y sencillos de corazón porque nos revelas todos tus misterios insondables Señor porque nos haces crecer en fe nos haces nos permite conocerte amarte seguirte imitarte Señor porque nos permite dejarnos amar por ti y nos permite ser obedientes también por todo estas con todas estas enseñanzas todas estas enseñanzas de vida eterna enseñanzas que nos hacen crecer que nos hacen arrepentirnos de la vida que de lo malo que llevemos en nuestra vida nos hacen llenarnos de tu amor y dejarnos llenar por la gracia por tu gracia regalanos tu gracia santificante Señor para poder alcanzar la vida eterna Señor para reconocerte como nuestro Señor nuestro Salvador nuestro Redentor Señor para que un día podamos disfrutar de tu presencia ya glorificados en la Jerusalén celeste gracias Padre por tantas enseñanzas te pedimos Señor que derrames abundantes bendiciones en este canal en su personal y sus familiares en los hermanos televidentes y su familia en la familia de Manuel en mi familia Señor para alcanzar nuestra conversión del alma aquí y ahora hoy es el tiempo propicio Señor para que no nos agarres ni fragantes que nos agarres con las con los finajas llenas de aceite llevamos este tesoro en vasijas de barro y necesitamos de ti sin ti no podemos nada en ti todos lo podemos y a ti Madre Santísima te pedimos que intercedas ante tu hijo en todas nuestras necesidades físicas espirituales y materiales te pedimos por la paz del mundo por la paz de Ucrania y Lucia te pedimos por la conversión de toda la humanidad todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén 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 gracias hermanas y hermanos hasta el próximo domingo del Espíritu Santo Quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.